Amigos, qué gusto poder saludarlos ya en el día 27 de actividades de esta pretemporada Algodoneros 2022. Novedades esta mañana aquí en el Revolución. Nick Torres y Luis Gámez han reportado. Los hombres por los que usted había estado preguntando y esperando por fin están aquí en el Estadio de la Revolución. Hoy vamos a platicar con Nick Torres para que nos cuente qué planes tiene para esta temporada 2022 y darle nuevamente la bienvenida a su casa. Mi nombre es Vanessa Méndez y lo invitó a El Reporte. Mucho talento, mucha experiencia. Creo que estamos listos para hacer una corrida que este equipo no ha visto en el pasado. La gran cosa es cómo bien el equipo viene. Si nuestra química es buena, creo que podemos ir muy adelante este año. Estoy emocionado de estar aquí. No he tenido mucho gusto jugar en México como lo que tengo aquí. Los fans, especialmente con el hecho de que estuve ganando los games el año pasado, trajeron más personas y claramente esperamos hacer eso de nuevo este año. Así que espero que podamos obtener una casa vacuna cada noche. Sé que no sé si todavía hay regulaciones COVID-19, pero sería agradable ver cada silla en este lugar lleno. Y bueno, amigos, ha concluido este día 27 de actividades. Ya escuchamos las palabras de Nick Torres, este joven que usted estaba esperando. Ya por fin está en casa y preparándose con grandes expectativas para este 2022. El día de mañana aquí en el Estadio de la Revolución tendremos la presentación oficial de la nueva piel de nuestros algodoneros para la temporada 2022. Quienes gusten asistir, las puertas se abrirán a partir de las 9 de la noche para que pueda adquirirla en la tienda oficial de nuestros algodoneros. Mi nombre es Vanessa Méndez. Nos vemos en la próxima.